Dejadme que veamos ese fragmento, para que la gente se haga una idea, os devuelvo la palabra, pero vamos a ver precisamente lo que ocurría en ese lance, totalmente, como ha dicho Asís, matonesco al 100%, y de un tono un tanto extraño en una democracia, salga así usted y cerra la puerta por fuera, ¿qué le pasa a Pablo Iglesias? Que no quiera el resto de partidos, ¿verdad? No cree en la pluralidad de partidos. Se puede imaginar la opinión que tengo yo del señor Espinosa de los Monteros o del señor Abascal, pero les han votado muchos ciudadanos españoles, y aunque a veces parezca que más quieren dar un golpe de Estado que proteger la democracia española, estoy dispuesto a dialogar con cualquiera, con cualquiera, señoría. El presidente le ruego tomen cartas en el asunto. Acaba de decir el ponente que nuestro grupo parlamentario parece que quiere dar un golpe de Estado. Es una manifestación absolutamente intolerable, que falta a la verdad, y que es tremendamente ofensiva para nuestro grupo parlamentario y las cuatro millones de personas que le han votado. Por lo tanto, le ruego que tomen cartas en el asunto y le pida rectificación. Ha dicho que parece que, no que vayan a dar un golpe de Estado. Por lo tanto, no, 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 es que no tiene la misma categoría. Claro, no tiene la misma categoría, y aquí alguno tiene la piel muy fina. Lo que pasa es que estoy hablando yo y no tienen la palabra. No, pero ya habías cogido el micrófono y nos conocemos. Ya sé que a veces no nos gusta escuchar algunas cosas, pero eso significa también libertad de expresión. Decir lo que uno quiere decir y tener que escuchar lo que uno no quiere escuchar. Claro, yo le preguntaré al vicepresidente si quiere retirar esas palabras. Le agradezco que me haga la pregunta. Voy a ser todavía más preciso. Yo creo, señor Espinosa de los Monteros, que a ustedes les gustaría dar un golpe de Estado, pero que no se atreven. Porque para eso, además de desearlo y de pedirlo, hay que atreverse. ¿Y en qué se traduce que usted no lo vaya a tolerar, señoría? No me entren en diálogos de este tipo, no. No entren en diálogos de este tipo. Cierre al salir, señoría. Bueno, pues como él parece, a ojos de Pachi López, es distinto del serlo, señor Pachi López. Parece usted un baboso, un cínico, parece usted un mentiroso y un demagogo. Es más, parece usted un gran aspirante a dictador, pero no se ponga usted con la piel fina, porque le he dicho parece. ¿Vale? ¿Me queda usted claro? Usted lo parece. Pero es muy distinto de serlo, ¿verdad? No tenga usted la piel excesivamente fina.